Entonces, pues, en primer lugar, pues, quiero que te hagan un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para poder compartir con Liz. No pueden querer aplaudir. Te da un fuerte aplauso para hacer un poco de momento. Pues, ¿qué no estás hablando? ¿Sabes qué es? A mí me estáis viendo. A mí me sentí para decirlo. 61 años. Entonces, que fue, ¿verdad? Pues, como... O que fue, como... O... O que fue, como... O como un transporte, O como... O como... O como rastro, O como un trabajo de la vida, De verdad, que está a producir con verdad. ¿De verdad? O como nosotros, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3